Caray, caray, como es la vida necia Principalmente ser hombre este enamorado De una mujer que a la perdición ha echado Pero ay que pena, que tristeza y que dolor Que al cabo si, también mi madre llora De ver a su hijo triste y abandonado Para una mujer que a la perdición lo ha echado Pero ay que pena, que tristeza y que dolor Que triste es la vida del hombre Cuando se deja dominar de los placeres La culpa la tienen las ingresas mujeres Que echan al hombre a sufrir y a padecer Que al cabo si, también mi madre llora De ver a su hijo triste y abandonado Para una mujer que a la perdición lo ha echado Pero ay que pena, que tristeza y que dolor Quiere ver, mujer no seas ingrata Yo soy el hombre que te ama y te idolatra Dame la vida, no me canses la muerte Sin tu periño yo me voy a perder Que al cabo si, también mi madre llora De ver a su hijo triste y abandonado Para una mujer que a la perdición lo ha echado Pero ay que pena, que tristeza y que dolor Caray que pena, que tristeza y que dolor De ver a su hijo triste y abandonado Para una mujer que a la perdición lo ha echado Pero ay que pena, que tristeza y que dolor Que a la perdición lo ha echado